Y ha levantado mucha expectación con la nueva generación de Suniro, que llega al mercado con una profunda actualización y ahondando aún más, si cabe, en los tres sistemas de propulsión electrificados, híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico. El resultado, ya lo ves, es un crossover compacto que quiere satisfacer a los conductores de hoy preocupados por el medio ambiente y la reducción de emisiones. Lo voy a probar y para ello voy a dirigirme hacia uno de los paraísos naturales de la península ibérica, que tiene una de las masas forestales más importantes de Europa. Te va a sorprender, está en la provincia de Soria. Pero antes, deja que te hable un poco más de esta versión. Es la híbrida convencional. Lo primero que quiero destacar es el trabajo de diseño que ha hecho Kia, con un toque muy atrevido que le aporta una imagen más moderna. Va sustentado sobre la plataforma K, lo que ya de entrada mejora tanto suspensiones como dirección. Del exterior destaca la Tiger Nose de Kia, que ahora se extiende a las aletas delanteras con un frontal muy trabajado y que aporta mucha fuerza. Llantas de diseño inédito y fíjate en este característico pilar C en forma de boomerang que también adoptan los pilotos. Nunca antes Kia había sido tan atrevida con estas líneas que aportan tanto dinamismo. Y ahora sí, ha llegado el momento. Me pongo en marcha. Mientras me dirijo a mi destino, deja que te cuente esta versión. Ya sabes, la híbrida convencional HEV cuenta con un motor de combustión 1.6 GDI que se asocia a otro eléctrico y entre ambos, pues alcanzan una cifra de potencia de 141 caballos suficiente para solventar cualquier tipo de situación en carretera, ya sea adelantamientos, incorporaciones, etc. Y ya sabes que en la gama existe una versión híbrida enchufable, alcanza los 183 caballos y la versión 100% eléctrica que logra los 204 caballos. En el caso de esta variante, el sistema híbrido se asocia a una caja de cambios automática, doble embrague, seis velocidades que, como curiosidad, no tiene marcha atrás. La caja no cuenta con marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque esa función la realiza exclusivamente el motor eléctrico. Soria absorbe 2.200.000 toneladas de CO2 al año gracias a la calidad de sus bosques y a un modelo forestal que lleva décadas cuidándose al extremo y que puede servir de inspiración para encontrar soluciones con las que luchar contra el cambio climático. Y para conocer un poco más esta zona, he quedado con Óscar Carrascosa, que es el director conservador de este parque natural. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas, Quique. ¿Qué te ha parecido la zona? A mí me ha parecido simplemente espectacular. Pues si hasta aquí te ha gustado, prepárate para lo que nos queda por ver. Pues justamente te iba a proponer eso. Si quieres subimos hasta la Laguna Negra, más o menos hacemos un tramo en coche y después un paseo y vas explicando todo lo que es esta maravilla. Perfecto, muy buena idea. Bueno Óscar, creo que tenéis que estar orgullosos por contar con uno de los parajes más bellos de España. Pues estamos en una de las zonas naturales más espectaculares de la península ibérica. No sólo por este parque natural en el que ahora nos encontramos, sino por otros parques y otras zonas que hay colindantes como son el Cañón de Río Lobos, las Lagunas de Neila. Precisamente hemos venido aquí a Soria porque cuenta con una de las masas forestales más grandes de España. ¿Cuántas hectáreas tiene toda esta zona? Pues los pinares de la zona de Soria y Burgos son más de 100.000 hectáreas continuas de masa de pinares. Pero lo importante no es la continuidad de la superficie, sino lo importante es que cuentan con instrumentos de ordenación vigentes desde hace más de 100 años. Eso unido a la vinculación de la población con el monte, ya que es su fuente de vida y la propiedad pública de las masas, asegura su continuidad y su persistencia y que llegue hasta nuestros días así como lo ves. Bueno Óscar, ya hemos llegado. Vamos a dejar aquí el coche porque nos quedan aproximadamente unos 200 metros hasta la laguna, ¿no? Con un poco de cuesta. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero saber es el secreto del éxito de estos bosques. El aprovechamiento de estas masas forestales es una fuente económica muy importante para la provincia de Soria. Fundamentalmente la producción de madera de calidad. Cuando tú vives de algo, tú lo cuidas. Lo principal en la gestión de estas masas es buscar otras fuentes de ingresos, otros usos que sean compatibles con la conservación del monte, pero que a la vez ayuden a fijar más población. No sé si te has dado cuenta, pero hemos venido en un coche eco. Es un coche híbrido que también aporta su granito de arena para reducir las emisiones de CO2. Sí. En ese sentido, estos bosques tienen una función muy importante como sumideros de carbono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me he fijado en el detalle del coche. Un sumidero de CO2 principalmente es reducir el carbono de la atmósfera mediante la absorción y reducir esa cantidad de CO2 en el aire. Antiguamente, los mayores sumideros eran la producción biológica natural de carbón, de petróleo, de gas natural. Hoy en día, los principales sumideros de carbono son los océanos y en menor medida los bosques en formación. Pero lo principal para el efecto climático, para reducir los efectos de cambio climático, es el día a día de cada uno. Por ejemplo, el detalle de un coche híbrido, un coche eléctrico, todo lo que hagamos cada uno para reducir esas emisiones de CO2 es importante. Bueno, la verdad es que, Óscar, me ha encantado. Ha sido una maravilla. Yo voy a seguir probando el Gyaniro, pero también a la vez disfrutando de estos paisajes que son espectaculares. Pues sobre todo, que disfrutes del parque natural y que disfrutes de Soria. Después de conocer un poco mejor este espectacular lugar, pues voy a darte unas píldoras acerca de las sensaciones que me está transmitiendo este Gyaniro. Para empezar, da igual cómo esté la carretera porque tanto la estabilidad como el sistema híbrido siempre convencen. Después, la dirección también ha mejorado, es más suave. Y si a eso le sumas, pues unas suspensiones que son más cómodas, pues realmente la experiencia de conducción es realmente agradable. Y como guinda, el consumo está un poquito por encima de los 5 litros, lo cual es una cifra bastante buena. En cuanto a tecnología, pues tengo que destacar esta doble pantalla contigua. Cada uno de los displays mide 10,25 pulgadas y desde ellas se puede gestionar todos los sistemas del coche. Y después, en cuanto a seguridad, pues tienes que apuntar el sistema DriveWise, que tiene, entre otros asistentes, el de control adaptativo de velocidad, el asistente de ángulo muerto y también el de mantenimiento de carril. Por dentro, también se han cuidado los detalles. Por ejemplo, los pasajeros de la segunda fila pueden usar las tomas de carga USB tipo C. El interior, además, está acabado con materiales reciclados de alta calidad, como el cuero vegano. El Kia Niro es la prueba de que los amantes del motor, pues podemos todavía seguir disfrutando del placer de la conducción y además cuidar de nuestras reservas naturales. Cómodo, eficiente, muy suave, la verdad es que tiene las características ideales para un coche en los tiempos actuales.